Verde Man, Dual NC, DJ Shine, desde los bajos de más graves En Rana soy maestro como en este Tony Hawk Escupo el Raga Mofi como si fuese un drag burn Tú quieres ser como yo, original mi Eddie en polvo, right my blood Muchos se han copiado y ahora tengo más que un blunt Yo soy el Raga Mofi que rapea fumando brand Directo de Caracas, deniero sin maizón Mi métrica me extraña porque soy del Vietcon